Música 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 ¿Nos ha quitado las armas esa mierda? Música Música Sí, creo que nos ha quitado las armas Música Música I Música Bueno, ¡Escucha! Son los dragones Los dragones de los noruegos Sabia que no era una leyenda Sabia que era verdad! Escuchalos... Es una puta ambulancia Es una puta Ambulancia Pero cómo va a ser una ambulancia loco de la vida Los noruegos tienen... A ese pibe le conozco, tío, pero no estábamos en el siglo II. ¡Gracias por ver el video!